Muy buenos días a todas las personas presentes. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado da la más cordial bienvenida a este Seminario Internacional de Telecomunicaciones y Competencia. Un evento de alto nivel y de índole académico que tiene como objetivo principal generar un espacio de diálogo donde se buscará analizar las múltiples aristas en torno a la temática del conocimiento del sector de las telecomunicaciones, bajo distintos y nuevos enfoques que permitan ampliar el espectro de estudio y análisis, fortaleciendo su visión e interpretación, contribuyendo así a la generación de insumos para la formulación y operativización de políticas públicas referentes al sector de las telecomunicaciones. Les recordamos que este seminario se transmite en vivo, vía Internet, a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como arrobaantimonopolio.es. Algunas de las temáticas que se van a desarrollar el día de hoy son el acceso a las facilidades esenciales en el sector de las telecomunicaciones, evolución y característica de las tecnologías en los servicios de telefonía móvil avanzada a nivel mundial, debilidad de los consumidores y usuarios respecto a las tecnologías móviles avanzadas y modelo de desarrollo, entre otras interesantes temáticas que se van a abordar el día de hoy. Enseguida saludamos a quienes esta mañana nos acompañan en la mesa de honor. Tenemos al doctor Pedro Páez Pérez, superintendente de control del poder de mercado. También está con nosotros el economista Venustiano Carrillo, director de la carrera de economía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También nos acompaña el ingeniero Walter Mera Ortiz, vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La ingeniera Nancy Wong, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y Alex Rivadeneira, presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También agradecemos la presencia en este auditorio de diferentes funcionarios públicos, de diferentes entidades, operadores económicos también ligados al sector de las telecomunicaciones, docentes y estudiantes de diferentes universidades de la ciudad, representantes de los medios de comunicación y público en general. Un aplauso por favor para todos ustedes. Bien, para solemnizar este evento vamos a ponernos de pie y entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 estos momentos, estas experiencias, y que seguramente, como dije, no la vamos a encontrar en un momento. Así que muchas gracias por este privilegio para nuestros estudiantes, para nuestra facultad, y pues a disfrutar el día. Gracias, bienvenido. Ahora tendremos palabras de Alexis Rivadineira, presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien va a hablar a nombre de los estudiantes. Buenos días, muchas gracias aquí por la asistencia de ustedes, agradecer también a la Superintendencia del Poder y Control del Mercado, por ser, por haber hecho posible este evento dentro de la Facultad de Economía. También debemos recordar que la regulación en los mercados también puede ser una oportunidad para los emprendedores, siendo el mercado de las telecomunicaciones uno de los que más crecimiento tiene a nivel global, por la globalización. Y también, ¿por qué voy a dar estas palabras en nombre de los estudiantes? Porque los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Católica son grandes emprendedores. Podemos ver en el campo universitario estudiantes que estén vendiendo sándwiches, vendiendo cosas que les ayude a sobrevivir, que les ayude a emprender, tanto a crecer, tanto personal como profesionalmente y estudiantilmente. Aprovechen estas capacitaciones con expositores únicos, son expositores internacionales y de lujo. Muchas gracias. Enseguida está con nosotros el doctor Pedro Paez Pérez, superintendente de Control de Poder de Mercado. Buenos días compañeras, compañeros, estimados miembros de la mesa directiva, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento más. Ahora me corrijo porque me tardé un poquito porque estuve de una radio en otra promocionando este evento justamente y me había equivocado porque decía que teníamos 85 con este. Pero en realidad son 76 talleres internacionales y 13 congresos internacionales que hemos realizado hasta ahora. Así que este es el evento internacional número 89 que hemos realizado en estos tres años y medio de existencia. Yo quisiera empezar pidiéndoles por favor que me acompañen felicitando a los compañeros de la superintendencia, a los compañeros de abogacía, a los compañeros de comunicación que se han sacado el aire. Imagínense lo que es esto. Aparte de eso tenemos 1.800 eventos nacionales. Les agradecería que me acompañen con un aplauso para ese esfuerzo tan poco reconocido. Yo quisiera señalar y reciprocar el agradecimiento que me han hecho los directivos de esta universidad señalando la colaboración que hemos tenido de la Universidad Católica Santiago de Aquil con este creo que es el quinto evento internacional que hacemos acá. Pues esto muestra un compromiso de la universidad y también, no cabe duda, también un lujo. Tenemos la presencia, no solamente Enrique viene específicamente para este evento, nuestros compañeros también de las autoridades de competencia de Perú y de Chile también nos acompañan de manera específica para este evento. Así es que, en efecto, ustedes tienen expositores nacionales e internacionales de lujo. Estamos hablando de expertos de talla mundial y esto marca, yo creo, un nuevo espacio de cooperación, ¿no? Un nuevo espacio. Estamos con esto transformando también el carácter de la investigación, el carácter de la academia porque, como bien decía la doctora Wong, no todo está en los libros de texto. Es más, lastimosamente, y cada vez se vuelve más y más evidente eso, los libros de texto están viendo para otro lado y a veces nos cuentan mentiras. En el caso de la economía, yo que lastimosamente soy economista, tengo que confesar que todavía se siguen enseñando una cantidad de mentiras, entre otras cosas porque se soslaña la presencia permanente y en todo sector y en todo país de los monopolios, de las prácticas anticompetitivas, de las prácticas desleales. Esto es algo que no se enseña en los libros de texto de economía. Lastimosamente esto, en un país, por ejemplo, como en el Ecuador, esto es pan de todos los días, tenemos monopolio hasta en la sopa. Es parte de la herencia maldita que tenemos luego de 500 años. Empiezan con la violencia de la conquista, con el monopolio colonial, con una serie de elementos que van troquelando en la formación económica y social precisamente en torno al control de unos pocos. Empiezan desde el manejo de lo que era el recurso fundamental, productivo de los siglos previos, no es cierto, el tema de la tierra, el tema del comercio, sobre todo el comercio de larga distancia. Y desde ahí, no es cierto, esas mismas familias de ese mismo tipo de prácticas empiezan a adentrarse en otros terrenos, a diversificarse a medida que se va, digamos, modernizando en lo que cabe esta modernización subdesarrollada en este país. Se va dando en todos los sectores y más que la ley de la oferta y la demanda, que tanto nos gusta hablar a los economistas, en realidad tenemos la ley del come solito. Ese es un tema que nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño como economía, nos hace mucho daño como sociedad, nos hace mucho daño como cultura. Entonces, yo creo que es muy importante el esfuerzo que estamos haciendo conjunto. Nosotros preparándolo, pero ustedes, asistiendo, invirtiendo dos años, dos días, digamos, de su tiempo en este esfuerzo, en esta tarea de asumir responsabilidades. Porque aquí, miren, al amparo de este esfuerzo constituyente, estamos construyendo derechos. Que hay nuevos derechos que están siendo puestos a disposición de la ciudadanía. Este es un ejemplo claro de que no se trata solamente de una época de cambio, sino de un cambio de época. Esta es una nueva época en la que este tipo de eventos rebasan la mera preocupación académica, la mera preocupación científica, siendo que ya allí hay una tarea muy importante que cumplir, porque están orientados a generar una capacidad de respuesta en las manos de la ciudadanía. Y no es un tema solo de curiosidad. Aquí es la capacidad de informarnos para resolver nosotros mismos los problemas, olvidándonos de esa visión estadocéntrica de que es del papito Estado el que va a resolver las cosas. Aquí, al contrario, de lo que se trata es de generar una ciudadanía empoderada, con conciencia, con conocimiento de causa, enterada de sus problemas, enterada, preocupada de construir sus propias soluciones. Y ahí tenemos distintos niveles de los que tenemos que movernos. La universidad ecuatoriana, en ese sentido, señor vice-director, está en deuda. Y pocas veces en el mundo, y aquí a mi amigo Enrique podríamos discutir lo que ha pasado en los países de Europa, ¿no es cierto?, en España mismo, pocas veces en el mundo una sociedad ha hecho un esfuerzo tan tesonero, tan grande en cantidad y calidad, no solamente es el tema de la cuestión presupuestaria, sino que tiene que ver con educación superior, con investigación, con ciencia y tecnología. Pero no es suficiente esa parte, necesitamos transformar también los corazones. A veces, miren, después de todo su esfuerzo, como nunca antes, tenemos 11 mil becados ahorita afuera sacando los PhDs, tenemos los programas Prometeos, tenemos un aumento en los recursos para las universidades, laboratorios, infraestructura, tenemos todo un esfuerzo de mejoramiento, de acreditación, de empezar a tomar en cuenta los estándares internacionales. Pero nada de eso sirve si el ser humano, el profesor, el investigador, el estudiante, no tiene el corazón, no tiene puesta la mente, ¿no es cierto?, en su país, en los problemas de su población. Aquí estamos dando un ejemplo muy concreto, insisto. Son 89 eventos muy concretos en las que garantizamos, trayendo expertos de talla mundial, tanto de aquí como de afuera, de la manera más pluralista, diciéndole no a aquel sector que quiere polarizar el país desde el facilismo, ¿no es cierto?, desde la acusación demagógica, desde el argumento falaz y mostrándonos, ¿cierto?, que es necesario garantizar un espacio de debate de altura con rigor científico. Por eso nos obligamos siempre a hacerlo de frente a la academia. Por más que nos toque esperar que se llenen los auditorios, y aquí estamos felices de que está casi lleno, todavía nos falta, si hubiéramos podido tener un poco más de estudiantes. Tenemos una cantidad de registros, porque todo esto de aquí no solamente que está siendo pasado en vivo, de manera que todos tienen que responsabilizarse de lo que dicen. Aquí no hay ediciones, esto está siendo pasado en vivo, pero además todo esto está siendo parte de un repositorio que está al acceso público, de lujo, porque ahora ya no es solamente la época de los libros, que también son importantes, las bibliotecas, que son importantes y cada vez más costosas para tener acceso a las publicaciones de vanguardia, a las que, por cierto, muchos de los profesores, de los estudiantes, de los becarios, después quedan obsesionados por la desesperación de tener que publicar en un journal gringo y nos olvidamos de los problemas del país, de los problemas de la gente de acá, ¿no es cierto?, sino que también hay estos nuevos medios, los medios que precisamente están basados en esta nueva plataforma de las tecnologías de información y comunicación. Ustedes tienen una firmoteca de lujo, no solamente para estos temas, miren, con este ya hemos hecho cinco eventos internacionales sobre el tema de las tecnologías de información y comunicación, más dos, más tres específicos de las tecnologías de información y comunicación orientados a la economía popular y solidaria, orientados a la implementación pragmática en nuevas alternativas de mercado, ¿no? Ya vamos a conversar en detalle. Entonces, muy importante, ustedes quieren hacer una tesis, ustedes quieren hacer una monografía para uno de sus cursos, ustedes quieren hacer estudios de mercado ya en términos profesionales o en términos de una eventual perspectiva de negocio, uno, acá tienen ustedes una riqueza en términos de materiales en el que se garantiza no solamente el rigor, la responsabilidad con la que se dicen las cosas, sino siempre el control. Siempre la evidencia de que es posible un debate de altura, plural, contradictorio, pero respetuoso. Echando por suelo, ¿no es cierto?, aquellas intenciones de querer trivializar las cosas, de querer polarizar a la sociedad. Aquí es indispensable mostrar que esto es una conquista ciudadana, esto es una conquista que no es ni del gobierno ni de la oposición. Yo personalmente soy una persona de izquierda, lo he sido siempre. Nada de lo que estamos haciendo es patrimonio ni de los unos ni de los otros. A romper con los fundamentalistas del un lado, a romper con los fundamentalistas del otro lado que nos han estado planteando, que nos han estado intentando llevar el agua a su molino, ¿no es cierto?, descalificando al otro lado y planteando una dicotomía absolutamente estéril entre lo que es del Estado y lo que es del mercado. El Estado y el mercado han estado sirviendo a los mismos, vamos, todo el tiempo y en todos los países. Acá en el Ecuador se está haciendo recientemente un intento por transformar la naturaleza del Estado, que deje de ser un instrumento solamente de la burguesía, solamente de las empresas transnacionales, se convierta en verdad en una representación del interés de la nación entera. Muy modestamente estamos buscando de manera creativa, porque la ley no nos da atribuciones, como les da, por ejemplo, a las leyes en otras partes del mundo, a la ley que se estableció en los Estados Unidos hace más de 126 años, la ley Sherman. Ellos, por ejemplo, sí tienen atribuciones para dividir una empresa, dividieron la empresa, el gran monopolio de los señores Rockefeller, ¿no?, la Standard Oil. Acá en el Ecuador no tenemos esas atribuciones. En los Estados Unidos nadie está hablando de que eso es comunismo, de que eso es persecución a la empresa privada. Como aquí, de manera infantil, se quiere intentar, ¿no es cierto?, amedrentar a la población desde argumentos totalmente falaces. Por eso la importancia de la construcción democrática que estamos haciendo acá. No se deje sorprender. No se deje comer en cuento de este tipo de argumentos baratos sobre la base del desconocimiento y del provincialismo con el que a veces nos movemos en este país. Necesitamos volvernos universales, necesitamos hacer una apuesta a la excelencia académica, a la excelencia profesional, a la excelencia científica, y discutir abiertamente, con rigor, con responsabilidad, e insisto, con respeto, ¿no es cierto?, para ver cuál es la mejor solución que tenemos en cada uno de los casos. Aquí no hay recetas únicas, no hay tallas únicas. Es necesario entender los detalles. El diablo está siempre en los detalles, ¿no es cierto? Necesitamos entender los detalles técnicos. Y aunque nos cueste un poquito de esfuerzo, créanme, compañeros, que no solamente su esfuerzo, su inversión, su paciencia de estar aquí, y les sirve, y a la gestión profesional, sino que ustedes, al empaparse de estos temas, están haciendo paz. Están convirtiéndose en una vacuna para que los argumentos baratos no tengan espacio más en la historia de nuestro país. Las cosas se resuelvan sobre la base de la argumentación científica, de la argumentación técnica, y sin perjuicios, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de dogma, podamos encontrar entre todos cuál es la mejor solución, tema por todo. La cuestión del mercado en ese campo se vuelve todo un desafío. Porque todos tenemos en la cabeza, y más todavía los economistas, doctor, por los lavados de cerebro permanentes que tenemos, ¿no es cierto?, en los libros de texto de pregrado, en los libros de texto de las maestrías, en los libros de texto de los PHDs, aquí en Cuba, en Estados Unidos, en Europa, se siguen repitiendo los mismos dogmas que no tienen el menor compadecimiento con la realidad. Nos tienen conmigo del cuento de que los mercados son algo técnico, algo como fuera una fuerza de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad. Y algunos, inclusive, dejan sugerido que ni siquiera es una fuerza natural, sino una fuerza sobrenatural. El taita Dios, ya la nueva idolatría, ya es el Dios mercado, el Dios dinero, el Dios mamón de la Biblia. Nosotros, a propósito, estamos en una universidad católica, mire, a dejarnos de idolatría, a pensar clarito lo que estamos diciendo. El mercado lo hacemos los seres humanos. Y como toda cuestión humana, se tiene de ser perfeccionada. Y es obvio que si en los mercados hay pocos operadores, es obvio que si en esos mercados dejamos que sean los mismos de siempre, las mismas estructuras oligopólicas, las mismas estructuras que quieren llevar el agua a sus molinos, las que terminan definiendo las cosas, sin que el resto de la sociedad tenga un decir, es obvio que los intereses que terminarán siendo representados, que terminarán siendo reproducidos por ese mercado, van a continuar llevando el agua a sus molinos. A ciudadanizar, entonces, los mercados. Y no desde recetas únicas, no de cuestiones preestablecidas, sino con bisturí. No con garrote, no con machete, con bisturí, con intervenciones puntuales. Por eso, miren, el lobo que tenemos nosotros es el colibrí, a propósito de la ciudad quinde, que ha sido tan atacada precisamente por los que quieren regresar a un pasado de opacidad, de abuso, de ignorancia, de demagogia, de facilismo, de mediocridad, ¿no es cierto? Es el colibrí, que es un animalito puntual, no es el ojo, ¿no es cierto?, controlador, que algunos querían que pongamos como logo nuestro. No, nuestra tarea no es punitiva. Ese no es la razón de ser de la superintendencia. Por supuesto que allí donde nos toque aplicar la ley, miren, son 25 operadores ya sancionados, son 162 millones de dólares y pico, que han sido puestos en multa. Pero ese es el recurso de última instancia, después de que hemos agotado todas las posibilidades de resolver las cosas por las vueltas. Inclusive, en este mismo campo, en esta misma industria, el operador con mayor poder de mercado, el operador dominante en este campo, tuvo la oportunidad de resolver las cosas con un compromiso de cese, conforme lo dice el artículo 89 de nuestra ley, sin pagar un solo dólar. Podían haber firmado un compromiso de cese, tuvieron un espacio de 7, 8 meses en que podían haber firmado un compromiso de cese y se ahorraban 138.5 millones de dólares. No quisieron hacerlo, Enrique. No quisieron hacerlo. Y no es el único. Tenemos otros casos. Y justamente ahora vamos a tratar uno de los temas centrales de este seminario, va a tener con una de las ramas centrales de lo que plantean, no es cierto, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, esta nueva esfera de derechos de que no nos vean la cara de soquetes. Vamos a discutir si es que es publicidad engañosa, por ejemplo, que se haya promocionado el tema del 4G, cuando en ese momento había o no había la tecnología disponible para esa situación. Vamos a discutirlo abiertamente y vamos a discutirlo técnicamente. No es una cuestión en la que se puedan tener preconceptos. Es un tema que requiere un análisis académico, una investigación, compañero doctor. La cuestión del vice-rectorado aquí de investigación, ahí tenemos una cantidad de cosas en las que podemos trabajar juntos desde las distintas carreras, precisamente porque aquí las cosas no son fáciles. Hay que discutir con seriedad, con respeto, con argumentos, y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y esa es la tarea de la universidad. Yo felicito el esfuerzo que está haciendo la Universidad Católica en ese sentido, porque aquí esto va a dar un efecto multiplicador, un efecto amplificador, es del espacio que tiene la universidad, no es cierto, el espacio señero que tiene la universidad sobre el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Y de aquí, le invito ya al compañero dirigente estudiantil, tenemos armados 95 observatorios ciudadanos. ¿Por qué no hacemos un observatorio ciudadano sobre el tema de las telecomunicaciones, de las tecnologías de información y comunicación? De los 95, 32 observatorios ciudadanos están constituyendo ya la Red Nacional de Observatorios de Salud, de medicina, de farmacia, de enfermería, trabajo social, observatorios que están vinculados a la Seguridad Social Campesina, o a los trabajadores hospitalarios, o a los colegios profesionales. Con ello se ha hecho, por ejemplo, el tema de la subasta inversa, ¿no? El tema de todo el sistema de vigilancia ciudadana que ha permitido reducir los costos de una manera brutal. Respecto a la anterior subasta, ya en el diseño, 650 millones de dólares estaban presupuestados, no es cierto, ya había un ahorro enorme. Con la vigilancia de la gente, más de 300 millones se han ahorrado respecto a esos 650 millones comprando lo mismo. Lo mismo podríamos hacer en los otros campos del acontecer nacional. Ya tenemos aquí un ejemplo más importante que aquella experiencia de los presupuestos participativos, un ejemplo de participación ciudadana para combatir la corrupción, no desde la demagogia, no desde el dedo ajustador fácil, sino al contrario, desde mecanismos objetivos que permiten hacer ahorros de esa naturaleza, en las que usted personalmente, desde su profesión, desde su preocupación, desde su negocio, desde su vocación, tiene algo que decir. Y es precisamente eso lo que estamos logrando. Un proceso, un tejido social, un tejido ciudadano que desde las comunidades epistémicas, por ejemplo, el tema de los observatorios ciudadanos, permiten, ¿no es cierto?, que los comités de usuarios, o sea, ciudadanos de pie, como usted o yo, en los barrios, puedan defender la economía, el bolsillo de la familia, de la comunidad, y así lo hemos logrado ya. 5.300 comités de usuarios en todo el país han logrado parar, ¿no es cierto?, precisamente a través de estos mecanismos, ciudad-quinde, la capacitación que hacemos, la forma como llegar, por ejemplo, a la ama de casa para que la gente esté consciente de estas cosas. Ahorita, mire, se ha logrado una cantidad de cosas en el campo de las tecnologías de información y comunicación, pero como la gente no se entera, se han eliminado, por ejemplo, las cláusulas de exclusividad en más de 1.260 contratos que tenía el operador dominante en este campo, era el único operador que tenía, tiene cerca del 70% del mercado de telefonía celular, que había impuesto condiciones de exclusividad para el arrendamiento de los contratos. Se eliminaron ya esos, con muchas dificultades, inclusive hubo recientemente ya una audiencia pública porque hay una evidencia de que no se había cumplido con las medidas cautelares de abril del 2013 para que se eliminen esas cláusulas de exclusividad. Parece ser que no se cumplieron en ese momento y finalmente en mayo del 2015 con la presencia de notario se terminó eliminando esa barrera de entrada que hacía que los costos de los otros operadores se vuelvan mucho más altos. Si usted no puede poner la antena en el punto exacto, los costos suben, pero el servicio para la ciudadanía disminuye, pues se vuelve menos confiable, se vuelve más dificultoso y sobre todo muchísimo más caro. Entonces, en lugar de poner una sola antena en el sitio donde corresponde, había que poner tres, cuatro, siete antenas para cubrir de una manera subóptima, el territorio que corresponde. Eso ha dejado que importantes segmentos de la población de la geografía nacional estén mal atendidos. A pesar de que ya se han roto esas condiciones objetivas para las estrategias rentistas que estaban predominando en el país, todavía no se está aprovechando el nuevo marco normativo, el nuevo marco competitivo en el que podría desempeñarse el mercado de telecomunicaciones en el Ecuador. Si la población no se entera, si usted mismo ve a guagua que no llora, no mama, la superintendencia no le puede dar exigiendo que ahí tengan mejor servicio a mejor estrés. La superintendencia no les puede dar a los otros operadores, no les puede dar reclamando mejores condiciones para que reduzcan sus costos y eleven su eficiencia. Necesitamos que haya todavía más proactividad de parte de ustedes como operadores, como académicos, como profesionales, como usuarios mismos. Necesitamos generar conciencia sobre esto para que mejoren los mercados. No es casualidad que solamente el momento en que se cerraran las puertas de manera definitiva a este tipo de mecanismos rentistas en el mercado recién el que Ecuador empiece a igualarse, inclusive con respecto a los países vecinos, precisamente en lo que tiene que ver con estas tecnologías de vanguardia en las que simplemente no había incentivos suficientes para hacer las inversiones del caso. La innovación central, central para el desarrollo del país, más todavía en el marco de la revolución científica y tecnológica que se está planteando a principios de este siglo XXI, no va a suceder, no va a desplegarse si las prácticas oligopólicas siguen teniendo cobertura, siguen teniendo capacidad de primar sobre los mercados, más aún mercados de talla pequeña y comunicada. Entonces, los efectos sistémicos rebasan lo específico de la industria, lo específico del sector que estamos hablando porque tienen que ver con la competitividad sistémica, con la productividad sistémica de la nación. Y la cuestión más concreta que estamos hablando, vean, no solamente que con esto estamos a través de las técnicas nuevas de la telefonía celular, de las redes sociales, hemos logrado hacer campañas que eliminaron la venta de productos caducados a través justamente de la ciudad Quinde, la capacitación que hacíamos en los barrios nos permitió sin tener que poner una sola multa eliminar una práctica que era cotidiana, sistemática, generalizada. A medida que se acercaban las fechas de expiración, sacaban los productos de aquellas perchas en los sectores medios, altos, sobre todo en Quito, en Guayaquil, donde corrían el riesgo de que la gente se fije en la fecha de expiración y lo mandaban a los barrios populares aquí mismo y mientras más se pasaba la fecha lo mandaban a las provincias y lo remontaban precisamente allí donde la gente no tiene voz. Sectores montuvios, sectores afrodescendientes, sectores indígenas, ese racismo estructural que tenemos en el país reflejado en estrategias sistémicas, esto no era equivocación de las empresas, no pudimos resolver ahora con los cristales. En torno a las discusiones que se plantean en Ciudad Tinde empezamos a armar conversaciones, empezamos a armar campañas de diría ciudadana de la gente, de los comités de usuarios de sus recintos, de sus parroquias y se resolvió el problema. Está erradicado. Los últimos sondeos que los hemos hecho de manera absolutamente barata, absolutamente gratuita, gracias a las tecnologías de esta plataforma, de las tecnologías de información y comunicación, nos han permitido hacer una campaña eficaz, rápida e indolora. El país ahora está mejor, porque eso no solamente tenía que ver con la salud de la gente, ya terrible, imagínense comer comida pasada, grave, pegarse medicamentos pasados, criminal. Vea lo importante cómo ha transformado las nuevas tecnologías de las que vamos a discutir ahora y mañana, han transformado inclusive el tema político, la propia razón del Estado, las intervenciones tradicionales del Estado, lo que es lo que hubieran hecho, actuar ahí donde se tiene un poco más de logística, más inclusive ahora que con los recortes presupuestarios nos ha tocado desmantelar varias de las intendencias zonales aquí que tenemos en la superintendencia, nos hubiera tocado apretar allí en Quito, en Guayaquil, precisamente en los sectores donde tiene un poco más de visibilidad para lograr un poco más de impacto, digamos, en la opinión pública. Entonces hubiéramos empeorado, porque si se apretaba más en los sectores donde ya las empresas estaban poniendo cuidado, esa situación empeoraba la situación de las provincias y de las zonas rurales. Cambiamos la cosa en Teovejuna, recuperando nuestra tradición hispana, ¿no es cierto?, todos a una y desde cada rincón del país la gente empezó empoderándose, capacitada desde Ciudad India, desde el Comité de Usuario a decir, no, ¿por qué me vende a mí? ¿Dónde está la fecha de expiración? Se acabó esa práctica. ¿Cómo puede competir usted si el rival, si el de lado está vendiendo basura? ¿Cómo puede usted esmerarse en hacer un buen proceso, en cumplir con las normas, en cumplir con las leyes? Entonces vea, no es solamente el tema de la salud, no es solamente el tema de la ilegalidad, sino que estamos transformando la dinámica del mercado, estamos transformando la estructura de incentivos del mercado precisamente porque estas condiciones sistémicas están siendo transformadas también. es decir, llegando a los puntos neurálgicos que empiezan a transformar de manera estructural, allí donde no tenemos atribuciones legales, por ejemplo, para hacer lo que pueden hacer en los Estados Unidos dividiendo las empresas, podemos hacer transformando las dinámicas de oportunidades de mercado. Lo hemos hecho, vean, con la cuestión de que ahora ya se tiene el espacio de los supermercados, el 15% de las perchas de los supermercados, el 20% de las refrigeradoras de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de la Whiti, de la, de la, de ahora de las cervezas, de la Tropical, en fin, el espacio que se tiene en las compras públicas para la economía popular y solidaria, van abriendo otra dinámica de las oportunidades de la gente, otras dinámicas de la competencia, otras dinámicas, mercados más transparentes, más eficientes, más inclusivos, más sostenibles y ahora y con esto acaba. Justamente lo que vamos a discutir ahora está abriendo las puertas de que podamos tener otros canales de abastecimiento, otro tipo de mercados, ¿no es cierto?, que abran expectativas que no estén vinculadas a la misma ley del embudo que ha reproducido la estructura oligopólica, monopólica en el país a través de la historia. Supertienda Ecuador, basada en las nuevas tecnologías de información y comunicación, esta es una plataforma de plataformas que apunta al Internet de las cosas pensando en primer lugar, no de manera excluyente, pero pensando en primer lugar en el campesino, en el agricultor, en el artesano, en la cooperativa, en la pequeña, en la mediana industria que han sido siempre los postergados. No solamente que es una combinación de lo que era el MercadoLibre.com con el dinero electrónico en el que ustedes ya tienen un descuento de 4% del IVA, sino que ya están involucrándose nuevos instrumentos financieros y no financieros, cross-funding, cross-lending, factoring, descuentos, redescuentos, garantías, retro-garantías, y están abiertos. Ustedes tienen una carrera de informática, ¿no es cierto? Yo no conozco de estas cosas. Son ustedes, los jóvenes, son los expertos, los que tienen el campo abierto para sugerirnos y plantearnos una cantidad de innovaciones que van a permitir que cada uno de nosotros, desde su expertiz, pueda contribuir, aprovechando lo mejor de las tecnologías del siglo XXI, a que este país cambie. A que cada uno de nosotros pueda desplegar los sueños que han estado históricamente bloqueados. A que ese mercado en lugar de ser, como dice la propaganda, el sistema de la iniciativa privada ha sido el mercado que nos priva de las iniciativas. Ese mercado que ha sido un molindo de sueños se convierta en verdad en un espacio de oportunidades transformando una situación de reproducción en intensidad, en extensión del atraso del subdesarrollo, se convierta en una posibilidad de acceder a la innovación, que permita a la gente acceder a nuevas condiciones para desarrollar la economía y defender la economía de la familia, de la comunidad. Para eso es lo que están haciéndose estos especiales. No se trata, y aquí no hay ninguna intimidad, no se trata exclusivamente de la industria, del sector, pues sabemos que mueve miles de millones de dólares, se trata de transformar las condiciones estructurales que definen la dinámica de los mercados y que han definido hasta ahora, insisto, una dinámica de atraso y de subdesarrollo, una dinámica de exclusión, una dinámica de polarización social. A buscar entre todos, y esta es una invitación a todas las carreras, aquí necesitamos economistas, ingenieros, abogados, administradores, tecnólogos, a que cada uno pueda dar su opinión ilustrada, su opinión informada de cómo tienen que hacerse las cosas. Ojalá que estos dos días de discusión contribuyan a eso en lo concreto, ojalá que cada uno de los expositores ahora no solamente encuentren la atención de ustedes y puedan tener un terreno fértil para sus argumentos, sino que también encuentren un espacio para nuevas reflexiones, para nuevas elaboraciones y que entre todos podamos hacer entonces el país que queremos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Pedro Páez Pérez. Ahora, invitamos a los integrantes de nuestra mesa de honor a ubicarse en el auditorio para poder escuchar las intervenciones que vienen a continuación. Vamos a iniciar las exposiciones.